¿Qué no te gusta de Nathalie? Nathalie definitivamente ha cambiado, pues yo he visto un proceso bien loco. Exacto, claro. Está tan empoderada que siempre tiene la razón la chica. Ya se caliente. Ya se caliente todavía, esta parte de la camisa se caliente. Y por eso es que te digo que ya aprendí que ninguno tiene que ganar. Y si quieres sentir que tú has ganado, ya tú has ganado. Yo en mi mente me voy pensando, no sabes nada. Esta discusión le he ganado yo, pero bueno, voy a decir que he perdido. Partar en paz. Claro, he tenido peleas con Nathalie serias, o sea, ya sabes qué, no me ayudas en nada. Porque claro, ella viene y dice, grábame amor que tengo que hacer un video para tal marca. Hola, Jaco, pero ¿por qué hablas como vendedor este? Una rabia por dentro que te digan que pareces este vendedor. Tú de puta madre. ¿Cómo se llama este Marco? Marco Antone. Marco Antone, claro, parece Marco Antone. Y le digo, oh, de amor, una voladera por dentro, una humillación. No siento que estoy hablando así. Estoy sudando, pero... ¡Bravo! ¡Qué rico! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido que nosotros creamos con tanto cariño para que tú te diviertas. Muchísimas gracias a toda la gente por estar suscrita. Muchísimas gracias a toda la gente que deja su comentario y nos deja un súper, súper like. Esa es la forma de cómo puedes colaborar con la comunidad. Y por supuesto, suscribiéndote también en Premium por 5 soles al mes. Vas a disfrutar de todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. El invitado del día de hoy. Tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el programa. Jugador, actor, conductor, futbolista profesional. Él ha jugado en el AELU, ha jugado en Municipal, ha jugado también en el Sport Boys. Pero una lesión en la rodilla le cambió por completo los planes sin imaginar que tendría un exitoso futuro en televisión. Lo hemos visto también en series como Así es la vida, mi amor, el Guachimán. Lo hemos visto conducir programas de televisión como Estás en Todas y tu mamá cocina mejor que la mía. Creo que no necesita más presentaciones. Fuerte las palmas para Jaco Esquenazzi. ¡Yeah! ¡Hala mierda, polio! Ha recontrahecho la tarea. Ah, no, para que yo soy aplicado. No, yo soy aplicado. ¿Cómo cambiaste el mundo? En un segundo. Hoy sí, algo bueno. ¡Muy bueno, bueno! Ya, ese es el chip, papi. Ese es el chip. ¡Vaya, qué bestia! Sí, andaba así medio bajito, pero es que a mí me gusta mucho arrancar el programa. Me divierto mucho, entonces por eso me imagino que al toque me cambia. ¿Cómo estás? Sí, sí, te transformaste bien. Eh, nervioso por lo que me has dicho de que han venido personas que creen que son resistentes al ají, pero finalmente no tanto y que otras más bien que no comían ají han resistido. Yo creo que sí como ají, pero me has puesto un poco nervioso con esa... Ahora, como buen chalaco yo me imagino que cuando te pides un cevichito, por ejemplo, lo pides picante. Sí, claro, claro. Sí, normal. Y lo comes normal. O sea, bueno, después de casarte ya te modulas a el normal, porque probablemente tu señor esposo va a querer picar, si ella no quiera comer ceviche te va a decir, a ver, va a probar. Entonces ya para que no le pique tanto a ella, normal de ají. Te voy a mentir, ¿para qué te voy a mentir? Ya, ya con eso. Eso, madre. Sí. ¿Por qué se emocionó el amigo de la cámara acá cuando...? Leche y la cámara empezó a vibrar así un poquito. Sí, sí. Ok, entonces qué, arrancamos, dices tú. Ya, claro. Empecemos. Vamos con la primera. ¿Cómo? Sí. ¿Y de ahí viene la pregunta o la pregunta y de cómo? Tú tienes que dar un mordisco y mientras que tú haces el mordisco, yo te hago la pregunta. A ver. Vamos con amor, eso es. ¿El fútbol es arte? 100%. ¿Por qué? Yo también lo creo, ¿no? Pero... Porque es una expresión que hace que la gente sienta diferentes emociones. Creo que por ahí va el arte, ¿no? Tú escuchas una canción y siento yo que es arte por lo que te transmite esa música, hacia dónde te lleva y el fútbol, al menos desde mi punto de vista, a mí me ha hecho viajar mucho, ¿no? Imaginar, soñar, emocionarme, llorar, reír, o sea, llorar de rabia, romper algo, o sea... Has hecho un viaje por tus emociones chéveres, o sea, lo has podido vivir porque... Claro, claro. Yo creo que el fútbol es una fiesta que además mueve muchísimas pasiones, ¿no? Y lo podemos ver en cada campeonato, en cada mundial. Nosotros creo que tenemos una de las mejores barras del mundo y eso habla mucho de la pasión que existe en el fútbol. Y por algo es el deporte más popular del mundo también, ¿no? También. Es el más popular. Alguna vez alguien me dijo que era el deporte más popular porque se jugaba con un elemento que era muy sencillo, que era una pelota, ¿no? Entonces podía jugarlo desde el niño que tenía todo hasta el niño que no tenía nada. Sí, claro. Y eso lo hace universal. Es un idioma universal esa manera de comunicarte a través de una pelota, ¿no? Y como te dice, que además transmite, pues, felicidad, frustración, rabia. Sí, claro, claro, claro. Tú que eres más o menos de mi generación, debes saber, a pesar de que no has sido futbolero o que no de repente seas tan futbolero como yo, esa frustración de no ir a un mundial, de siempre fracasar. Sí, no. Total. De preguntarte, ¿por qué miércoles, carajo, nosotros? O sea, de juntarte eliminatoria tras eliminatoria con todos tus amigos, de disfrutar cada partido y de pronto decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Y incluso soy de la generación que en algún momento pensó y dije, nunca voy a ver a la selección en un mundial. Claro. O sea... Claro, yo también. En el momento sí lo pensé. Por eso cuando sucedió, o sea, por más que yo no sea tan fanático del fútbol, igual lo viví, ¿no? O sea, igual salías a la calle y lo respiras. O sea, en estos partidos eliminatorios, por ejemplo, la gente... Este pelotudo llega desde las 12 del día con su camiseta. O sea, y eso se vive, ¿no? O sea, es algo que se vive y a mí me encanta. Bueno, yo saliendo de acá quiero ir a comprarme una polera roja. Claro, claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Estoy pensando que acá estoy cerca de acá, acá está la tienda, voy a ir a una polera o me compro la camiseta original. Claro, claro, claro. Ok, ok. ¿Cómo va con el picante? No, no lo sentí. Ah, bien. Bien, entonces. No, que con nada. Porque tengo un plazo de pollo atracado acá en el diente, pero... Sí, no, tranquilo. Sácalo nomás, sácalo. Vamos entonces con la segunda. A ver, eso. Ah, entonces está bien porque la mayoría al comienzo dice... Ay, no, ¿qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, es como una huancadina sin pepa, papá mío. Uh, papá chiquito. ¿Cuántos he escuchado así? ¿Qué extrañas más de tu época de jugador? ¿Tú has jugado muchos años? Te pica más. Sí, 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 sí. Sí. Fabroso. Está tan común. Mierda, ¿no? Ya. O sea, además de que soy una persona competitiva, un animal competitivo y que me gusta competir y hoy tengo 43 años, las dos rodillas operadas y mi cabeza solo está pensando en cuando hay una pichanga para ir a jugar. Así me duele a todo. No, en serio. Bueno, te hemos visto muchos años en Esto es guerra donde encabezabas a tal equipo, eras el capitán. Y sí, obviamente, o sea, eres pasional en lo que haces. Pero creo que lo que más, digamos, de ser futbolista profesional, lo que más extraño es el camerino. ¿El camerino? ¿En calzoncillos? No, no, porque ahí, es que, por ejemplo, a mí no es que a mí me encantó el colegio, pero es como un salón de clase. Ok, pura chacota, eso te refieres. Chacota, joda, bulla, como te digo, o sea, emoción, lo que sientes tú cuando te sientas ahí en el parque con la gente, los del parque, a pesar que no juegas y vas y chacotean y joden a uno y joden al otro y hay una chape y un baile. Y otro baila horrible. Es cierto, ¿no? En el camerino ahí pasa algo. Claro. Antes de jugar y después de jugar, además. Yo creo que muchos de los jugadores que se retiran es lo que más extrañan, el camerino. Sí, he hecho que sí, ya tienes razón. Ahorita que me pongo a pensar muchas de las cosas cuando yo, por ejemplo, tengo mi acercamiento con el fútbol, es por mis amigos del barro, que bueno, que tú conoces, gente de Torrepa. Yo juego y he jugado básicamente por patotear con ellos, ¿no? Soy de todos ellos el más malo, obviamente, pero siempre estoy ahí. Pero te he visto, te pones la camiseta, David Beckham, muchas gracias. Tú me ves y dices, mierda, este huevón, ¿cómo juega pelota? La canillera, la zapatilla, olvídate, todo el maletín. Yo te llevo y me ves, una vez que me dan la pelota en la cancha y dices, mierda, sáquenlo, por favor. ¿Para qué lo traje? Una mochila mojada es más útil que este huevón ahí, de verdad. Ok, entonces digamos que el camerino es la parte que tú más extrañas de la época del fútbol. Fuera de la competencia, fuera del juego como juego, lo que más extrañas es eso, ¿no? El camerino, los amigos, la chacota, la joda, eso. Y tú te alejas del fútbol por la lesión que tuviste en la rodilla, ¿qué te pasa? Me pasan varias cosas, o sea, además de la lesión, yo ya tenía 23 años, había jugado ese año en segunda división para el Muni y habíamos perdido, perdimos la final para subir a primera, en el año 2004. Había sido un año lindo para mí, donde se cumplen muchos sueños míos como futbolista, ¿no? Como jugar con el estadio lleno, con la barra de un equipo de verdad, que porén tu nombre, que te puteen también cuando la cagabas, ¿no? Claro, claro, claro. Y cuando termina el año es tan triste ese último momento de perder la final, de no lograr ese sueño. Encima los dirigentes del equipo al año siguiente es como, no queremos a ni uno del año pasado, solamente se quedaron creo que con el arquero y con el marcador derecho, creo. Pero después no se quedaron con nadie, entonces como que tuve propuestas, por ejemplo, de ir a provincia a probar suerte, a ver qué había y también estaba en esa época enamorado de una chica y dije, no, qué flojera, no quiero, no quiero, no quiero. Empecé a alargar ese momento de empezar a entrenar de nuevo en un equipo y se me pasó y no volví a jugar. Además, como te digo, que venía con esto de la rodilla, que no me dejaba jugar también y ya, y se me pasó. Y de pronto un día Danny Neumann me dijo para hacer un casting en Así es la Vida, fui a hacer un casting y pa, entré a la serie y después me metí al taller de Roberto Ángeles y ahí empecé a hacer cositas que ya después se quedó contando. Claro, obviamente te llamaba la atención, o sea, te gustaba el tema de la actuación. Había hecho comerciales, había hecho comerciales de extra, de conducción no, pero había animado algún evento de, creo que lo de Brahma fue antes. Ya. A mí me pasa una cosa curiosa, un verano, yo me mudo solo. Ok. Me voy de mi casa, tendría 24 años, 23 años me fui. Este, y tenía que, ¿sabes dónde vivía? En la casa del loco Wagner. Ya, ok. Él y su mamá tienen una casa en Peset, por Peset, en Sanice, y luego yo le alquilaba un cuarto. Ok. Pagaba 100 dólares, creo. Y para mí llegar a ese fin de mes con esos 100 dólares era una locura. Era un huevo. No tenía trabajo, no hacía nada. Claro, claro. Había dejado la universidad, había dejado el fútbol. Era un gastazo. Y tenía que empezar a ver qué hacía, ¿no? Entonces dije, y una amiga, la enamorada de un primo mío, me dice, hoy hay una campaña de Brahma y están buscando anfitriones, ¿quieres ir? Y dije, claro. Fui a hacer mi pruebita a Yellow. Ya. Hice mi, o sea, mi casa está conversando y no paraba de hablar como ahorita, como hablar, hablar, hablar. Ok, ok. Y me dijo, oye, ¿tú no animas? Y me acuerdo, nunca me acuerdo que le dije, hasta en inglés. Y en verdad no animo en inglés, pero le dije, hasta en inglés. Y me dijo, ya mira, porque hay esta campaña de Brahma, que cada playa tiene su animador y un animador era José Lito, el otro era Roy de Laila, el otro era Sandro Monsante. Y había una playa que era la que menos había vendido, que era Caballeros, que no tenía animador porque pensaban que era chica, pero querían probar un animador. Y me dijo, ¿quieres ir? Le dije, claro. ¿Cuánto cobraba el anfitrión? Cobraba, creo que 50 dólares por fecha. ¿Cuánto cobraba el animador? 150. Yo no podía creerlo, eran como 12 fechas de 150. O sea, para ti, mi mente era millonario. Claro, tú dijiste, ya el año viví tranquilo. Y en verdad con esa plata compré mi televisor en plasma, después compré mi Playstation 2, creo que el negrito. Tres más, o sea, todo. Equipé mi jato, man. Y bueno, y en verdad me fui increíble. Fui, cosas locas me pasaron en ese momento porque entro a este kiosco y empiezo a hacer una mafia, ¿no? Porque yo regalaba sombrías, yo regalaba chela, yo regalaba todo. Entonces, a todas las cevicherías de toda la playa, yo iba y le decía, mamita, te regalo cuatro sombrías para que pongas tu playa, pero mándame allá a mi kiosco dos fuentes de jaleas, dos ceviches, dos jaleas. Ya, ya, mándame, ¿cuántas sombrías te vas a dar? Y así puse toda la playa roja. Ah, ya. Era una, güey. Pero escúchame, buena estrategia, buen marketing. Pero si quedé queriendo, porque yo quería darle de comer a mis amigos misios que iban a mi kiosco, mañas, o iba a algún pariente y como no podía regalarlo de mi kiosco, porque ahí había un huevo que lo vendía y era su rollo y eso, hacía que le traigan de otros kioscos la comida a mi gente y me fue increíble, la rompí, vendimos un montón. Vaya, güey. Y ahí conocí una bruja que me dijo que iba, me llevó a un kiosquito. No. Esta es locasa, porque viene una chica y me dice, escúchame, mi mamá es la del cuarto kiosco, quiere conocerte. Ya. Fui, me agarró la mano así y me dijo, ¿no? Estás bendecido por los doce signos, no sé, tengo una seta. Y me dijo, ah, y a ti te va a conocer todo el Perú, me dijo. Y yo le dije, sí, sí. No te metas en estas cosas, me dijo, cuídate de esto. Ok. Pero el Perú te va a conocer. Y me regaló, que lo tengo hasta ahora, siete guairuros y un huevito así, un huevo de mármol. ¿Qué jodas? Qué locura. Sí. Y después. ¿Tú eres de creer estas cosas o eres medio séptico? O sea, creo, yo tengo un chamán. Ah, bueno, ok. Creo, pero no es que las busque. O sea, no es que hay huevos. Uy, voy a llamar a esta para que me lea la carta. Exacto, exacto. No, no, no. Creo en las energías buenas. Ok. O sea, te digo que tengo mi chamán porque he hecho ayahuasca y tengo a mi chamán, que es mi guía y que es un consejero también, es un amigo. Espiritual. Claro, es un guía. Ok, ok. Qué loco que pasen estas huevadas. Y años, ya pues hice esta campaña, me fue increíble y de ahí empecé a hacer más cositas de animación. Conduje un par de veces entre titulares por el loco Wagner. Ok, ok. Y ahí ya empecé a hacer cositas, cositas, hice el casting para hacer las vidas, entré, hice el taller de Roberto, Roberto me hizo repetir el segundo nivel, repetía el año siguiente el segundo nivel. Y después hice un, no un extra, pero un secundario para una novela de Michelle, después ya Michelle me llama para el muro de Guachimán. Claro. Y ahí pasa toda una cosa loquísima que hice ayahuasca y a las dos, la primera vez hice ayahuasca y a las tres semanas me llamaron para hacer el antagónico de mi muro de Guachimán y a las dos semanas de eso entro a esto, Gerra. No te puedo creer, qué paja. Yo estoy ahorita con toda la vaina de la ayahuasca, ¿no? De hecho que quiero que me orienten bien porque ahorita hay también toda una movida muy comercial y es como que un negocio y eso no es así. Entonces estoy en una búsqueda de justamente un chamán y todo eso porque me parece algo alucinante. ¿Qué encontraste? O sea, ¿qué te pasa en esa sesión de ayahuasca? Mira, la primera vez yo lo que vi es como si tú pudieras ver una película de tu vida, es como si salieras un ratito de ti y tú miraras, uy, acá la estoy cagando, por ahí no tengo que ir. Sí. Claro, yo veía mi luz. Hice justo con este amigo que está acá, que he traído, Robertito, hicimos juntos. ¿Tú también viste la luz? Él veía cucarachas, él vio a su papá. ¿Cucarachas? Lo que pasa es que, por ejemplo, él veía mis demonios, entonces él le decía al chamán siento que Yaco se está deshaciendo en cucarachas, ratas, en cosas feas y el chamán le decía pero tócala, sí, Yaco es tu amigo, ¿por qué le tienes miedo a ese interior? Y el hueón este estiraba la mano y se le pasaba el miedo y se convertía en algo bonito. Man, ya o no. No, es una experiencia de olvídate. ¿Qué locura lo que me estás contando? Es una revelación. Habían, desaté un montón de cosas también de nivel familiar, cosas que había de temas de mi papá con mis tías y todo eso lo vi yo dentro de la casa y lo desaté y meses después todo en la casa de mi familia se arregló, se disipó. Qué locura, qué paja, qué paja que tuviste esa experiencia que además te dejó unos frutos chéveres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, o sea, desatar nudos. He hecho más veces, ¿ah? Sí. Sí, después he hecho dos, tres veces más, una vez casi me voy para la Habana. No te puedo creer. Una vez me asusté mucho. ¿Por qué? Yo tengo miedo justamente de eso, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Es depende en dónde estás también. Sí, una, esta fue creo que la tercera vez que hacía y en el programa nos habían mandado a Cementerios. ¿Ya? Nos habían mandado a Cementerios, nos habían mandado al Real Felipe, a la Quinta Jering. Uf, uf. Entonces yo me acuerdo que desde que yo tomé ese día, apenas yo me senté en ese sillón dije, hoy voy a sacar algo de mi cuerpo muy pesado, ¿no? Claro, claro, claro. Este, y vi, olvídate, vi, 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 vi toda la, veía a la gente como Matrix, así como numeritos. O sea, te veía, veía todo igualito, ¿ah? La misma, o sea, tu cara, la cara, las cámaras, todo, pero en los numeritos de Matrix, así. No te puedo creer. Sí. Qué pasada de vuelta. Sí, sí, sí. Y estuve flotando en el miedo un buen rato, ¿ah? Pero el chamán me decía, cálmate, tenemos que sacarlo. Y tenía como unas arcadas. ¿Ya? Y iba botando como un, es lo que yo sentía, ojo, no sé qué, no digo que de verdad se botaba, se veía, ¿no? Ajá. Pero eran unas arcadas que yo sacaba desde acá adentro una cosa que era como un gas. Ya. Eso. Ah. Y era como si estuviera sacando cosas que se me habían metido en cada uno de estos lugares donde había ido, donde habían muertos. Uf. Y lo sentía. Y lo más loco es que yo le decía al, 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 yo le digo, Doc, Doc, este, me falta uno y es un niño y no quiere salir, no quiere salir de adentro mío. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y al final salió y salió con un pedazo de una cosa que había comido no sé cuándo y, pa, cayó en el fondo del balde y levanté la cabeza así y estaba este amigo nuevamente que está acá con un polo verde. ¿Ya? Y vi claramente, cuando lo veas bien vas a ver la forma de su cabeza, vi la copa de la Champions con la pared, con la pared de Heineken atrás porque Heineken nos piso a la Champions. Ok, ok. No más te van a mandar a ver nada de esas cojudeces, así que quédate tranquilo y efectivamente nunca más me mandaron. ¡Qué locura! Nunca más me mandaron, nunca. Alucina que me acabas de cortar ahorita un programa por el resto de que estábamos tratando para ir a pasar una noche en el cementerio. Bro, eres heavy. Yo no quiero. Yo soy bien receptivo, yo soy bien receptivo y muy maricón, muy maricón. Yo no veo una película de terror, no veo una película de terror. Poco, tampoco. Ni cagando, o sea, veo la película de terror así, toda la película. ¿Qué está pasando? O me tapo los oídos. Una vez vi una película, ¿cuál era la llave? De aquí, de aquí. Y era tan fuerte la película que yo estaba con Úrsula viéndola y daba de grito. Claro, claro. No, yo vi el exorcismo de Emily Rose y lloré toda la película. No, ¿ves? Lloré, lloraba de miedo. ¡Qué fuerte esta historia de la llave que me has contado! Que intensa, obviamente, pero qué chévere que pudiste solucionar. Pero es esa nación, al final te sientes liberado, descargado. Y como te digo, empiezas a ver el universo de otra manera también, ¿no? Ves a la gente de otra manera. Claro, claro. O sea, yo creo que en estos procesos también aprendí de eso que hablábamos hace un rato de no tener capacidad de juzgar a nadie, ¿no? Yo soy el tipo de persona que piensa en que cada persona viene de un lugar y no sabemos qué le pasó en ese lugar, ¿no? Y tendríamos que entender por qué llegó ahí y por qué hace lo que hace y no nos tenemos que meter. Y es un tema bien complicado que además parte todo del respeto, ¿no? Del respeto que le tengas a las personas. Cada uno, como te digo, es individual y viene de una historia diferente y tiene derecho a cagarla como le dé la gana. Y las veces que quiera también. Exactamente. Ok, perfecto. Vámonos. He hablado como mierda porque esta sí me picó un poco más. Sí, sí, ok. Duró, duró un ratito más. Está bueno. Y ya te vi que tú estás metiendo unas mordidas más rascuachas. No, papi, pero es el mismo picante. No, nada que a mí me agarré. No, 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 no. Es lo mismo. Ahí voy, a ver. Va. ¿Qué hizo que supieras que Natalie era la indicada? Esa es muy fácil. ¡Qué bonito! Te va a sonar así como medio floro, pero creo que en una de las primeras entrevistas que me hicieron cuando empezamos a salir, me dijeron que es lo que más te gusta de Natalie, dije su espíritu. ¡Qué bonito! Y no es floro. Yo nunca había conocido a una persona con tan poca, no sé si la palabra es malicia o con tanto rollo, ¿no? O sea, yo pienso que, o sea, tú me vas a entender con lo que te voy a decir. Nosotros los hombres, y seguramente a los hombres también, porque tengo un par de amigos que también han sido dañados en alguna relación mala o fea, o por ejemplo nos hemos portado mal con alguna chica y esta chica después, con su siguiente relación claramente, no se va a sentir en total confianza ni... Exacto. Siempre le va a quedar el bicho de ya me cagaron una vez. Exacto. Y ahí estás recibiendo a una persona ya con un daño, ¿no? O sea, con un trauma. Exacto. Yo encontré a Natalie sin eso. Y para mí eso fue una novedad, una locura, no entendía. O sea, no hay conflicto, no jode, no es tóxica, ¿no? Claro. O sea, no le importa, ¿no? ¿Mañas? Entonces, podías ser tú. Claro. Y iban pasando los días y me iba enamorando. Además que, bueno, físicamente, imagínate, ¿no? Natalie es hermosa. Y como te diría, era toda dulce, toda linda y no hacía rollo. Y solamente quería estar conmigo, pasarla bien, disfrutar. Y a la semana y media de estar nos tatuamos. Los dos fuimos. Ride or die. Nos tatuamos. Y a los, no sé, cuatro o cinco meses de estar juntos sin darnos cuenta o de repente planeándolo desde el subconsciente, nos embarazamos y en ningún momento dudamos. No sé, me acuerdo clarito que era julio y estábamos yendo al circo. Esta historia la he contado muchas veces. Estábamos yendo al circo y estábamos manejando yo, Natalie, de copiloto y atrás estaban el León y la Cobra del programa. Ya disfrazados los goones. Y yo poniéndole rap y chacoteando, ¿no? Y Natalie no sé qué me dice. Y voy a llamar al laboratorio a preguntar porque no me digan los resultados. Se había hecho la prueba y llama ahí. Ah, sí, señorita. A ver, sí, positivo. Usted está embarazada. Natalie se echó a llorar. El León y la Cobra dejaron de saltar. Un silencio y nada. Le agarré la mano y le dije, o sea, no le tengas miedo a nada. Finalmente esto es lo que queríamos, ¿no? De corazón. Finalmente lo que queríamos. Esto es lo que... Sí, ya, pum. Y ya. Qué loco porque pudiste enamorarte de una persona por el ser. O sea, la forma de ser de ella fue lo que te enamoró. Y además también no solamente eso, ¿no? Sino que también fue la forma de ser lo que encajó contigo. Con tu forma de ser, además. Claro. Sí, que eso también es una fortuna. Cuando me venían, ¿por qué es el secreto del secuestro? Que hemos tenido una suerte de la... Claro, claro, claro. Porque nos llevamos bien. Porque cada uno respeta la soledad del otro. Que a veces a mí no me había pasado nunca. Que pueda estar solo mirando el techo y... ¿Qué te pasa? Así es. Claro. Nada, estoy mirándola a nada. Pero no... ¿Cómo que mirándola a nada? No, te juro que estoy mirándola a nada. No estoy pensando... O sea, yo tengo la capacidad de poner mi cabeza en blanco, no pensar nada, mirar el horizonte y... Y pensar en nada. Sí. Ajá. No pensar en la ex, no pensar en la... Claro, no pensar en cómo me escapo de mi jato. Exacto. No, no se trata de eso. Vaya, qué chévere y además también qué chévere que ella te permita vivir así en paz. Sí. Yo creo que ya con los años que tengo de vida no hay nada como la paz. No existe. Y siempre le digo eso. Cuando hemos tenido, por ejemplo, alguna pelea y cuesta ceder, te juro que prefiero mil veces ceder, irme para atrás y decir, mira Natalia, chucha, ya, ya, si tú piensas que la cagué, la cagué. Pero yo no puedo estar en esta casa que no tiene cuatro mil hectáreas y que me tengo que cruzar contigo todo el día contigo peleado. No. Eres la amiga más cercana que tengo. Exacto. Eres la socia más cercana que tengo. Claro. O sea, eres mi compañera. Claro, claro. No soporto la casa estando peleado contigo. Exacto. Y no me importa probar mi punto. Vaya, ya fue. Quiero estar bien. Exacto. Quiero estar bien, quiero ver tele, echarme en la cama, no quiero dormir en el sillón, hacerme el resentido, no me interesa. Hacerme el resentido. ¿Te han mandado el sillón? ¿Te han mandado el senador? Claro, me han mandado solo yo de rebelde. No me hago el rebelde en el hoy. Claro, me hago el pendejo también porque mis hijos se pasan a mi cama, entonces al final irte al sillón es medio premio. Claro, claro. No, 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 sabes que te he harto. Te voy a dormir un poco más. Y ella sabe claramente qué es eso. No me dice que eras pendejo. Te van a echarte en tu cama y el murito para que no se caigan los bebes. Ok, lo veo tranquilo también con el picante. No está tan fuerte, digamos. Está suave. Hasta ahora este fue el que más sensación de picor me dejó Ok, ahorita vamos con el cuarto Vámonos con el cuarto A ver que tanto Esto me ha dado para la siguiente pregunta Mi querida community Este 19 de octubre tenemos una super cita Y vamos a estar juntitos Disfrutando en vivo de preguntas que arden Con una super invitada Dayanita, ya puedes comprar tus entradas Aquí abajo en el Whatsapp Te espero este 19 de octubre En Lima 39 Restobar Preguntas que arden en vivo ¿Qué no te gusta de Nathalie? No sé si es que no me gusta Nathalie definitivamente Ha cambiado pues Yo he visto un proceso bien loco Porque claro, yo soy 12 años mayor que ella Ella cuando nos embarazamos el día Ella tenía 21 Este han pasado casi 10 años Hoy es otra mujer Claro Y en verdad es una capa Evolucionó Totalmente Y te diste cuenta de su Lo he ido viendo Y hoy 10 años después digo Miércoles Esta chica era un monstruo Escúchame Si eres consciente de que eres dichoso De todo lo que me estás contando Porque no todos tenemos la capacidad De poder ver esa evolución en nuestras parejas Y de acompañar Y de sentirnos realmente dichosos por ellas Eso creo que lo que tú estás contando Es valiosísimo Porque también de hecho Creo que nutre mucho Debe nutrir mucho tu relación Si Es que claro Mira Partiendo desde el punto de De que siento Desde siempre Admiración por Por la mamá Que pasa Me muero por mi mamá Tengo una hermana que Que ha sido también Que es mamá Y que la O sea Le he visto casi ser mamá conmigo Porque era mi hermana mayor Y con Natalie Pude disfrutar De ese proceso Claro Sin ser yo el hijo Ajá De verla Ver como esta mujer De pronto que era una chivola Que no le importaba nada Que vámonos a Miami Ahora es mi hijo El cole Pim pum No te puedes hacer esto No te gastes Mientras que yo sigo siendo el huevonazo Que quería ir a jugar FIFA a su casa Exacto Como cuando tenía 19 años Claro Ella no Que se va a sentar Que se va a sentar a jugar O sea Me entiendes Nada Ella está todo el rato maquinando Y si está en su celular Ella está viendo Qué hacer con este aparato Para ganar más plata O sea Exacto Es una máquina Este Y en ese proceso A lo que iba Es a que ahora Está tan empoderada Que siempre tiene la razón La chica Ya me vas a calentar Ella se caliente Todavía Esta parte de la camina se calienta Pero claro Me Me cuesta ahora Porque yo También soy el tipo de persona Que cree que siempre Tiene la razón Ok Que soy el más inteligente Yo sé todo Lo que te haces Me vas a enseñar a mí Ok Entonces Eso me hace volar Esos son los polos Que se chocan Digamos Claro Y por eso es que te digo Que ya aprendí Que ninguno Tiene que ganar Y si quieres sentir Que tú has ganado Ya tú has ganado Yo en mi mente Me voy pensando No sabes nada Esta discusión Le he ganado yo Pero bueno Voy a decir que he perdido Para estar en paz Claro Hasta que por ejemplo Hay una reunión familiar Y está mi suegra Que mi suegra es mi causa Y suelto el tema No y suegra ¿Tú qué opinas? Y ahí la trato De poner al medio Y necesitas un poco De compañía Claro Claro Solo ya no puedes Ya No no Ya no A mi por ejemplo Justo ahora Me fui a Punta Sal Y les estaba contando Que me había ido Con mi suegra Que me había ido La vez anterior A la playa Con mi suegra Y me dicen Pero con tu suegra Sí claro Y dije Mi suegra es un aire Porque con mi suegra Mi mujer se va feliz Y a mi me quedan Veinte minutos O una horita De no tener que estar Pensando en nada De pensar en la nada Claro Exactamente Mi suegra Para mi es como un airecito ¿No quieres ir a visitar a tu mamá? Anda visita a tu mamá Anda mi amor Mi bien cruza la puerta Prendo el play Pum Llamo a mi hijo el mayor Vamos a ver One Piece Hijo Claro O sea Me achivolo Mañas Es que yo creo que muchos O de repente La gente de nuestra generación Valora mucho ese hueveo Ese rato Ese hueveo Porque no es que no trabajamos O sea Sí trabajamos Claro Somos responsables y todo Pero Son hueveitos Del playstation De la peliculita De simplemente estar hueveando Escobreando Viendo cada hora Tiktok Puta Que este descubrimiento De mierda Que divertida Es esta huevada Ver así videos De gente calle O sea Te pegas Yo me paso a veces Una o dos horas Viendo tiktok Claro También sacando material Para hacer Obviamente Entre la chamba Y el ocio Pero Pero es parte de Yo creo que lo aproveche Porque por ejemplo Eso es un tema También entre Natalie y yo Que para mi El celular si es Solamente ocio Claro Y ella no Para ella es ocio Y diversión Diversión Ya no A mi no me divierte nada Yo tengo una discapacidad Para hacer Hola ¿Cómo están? Mira acá estoy Tú me puedes poner Estas tres Y yo les hablo Como tú quieras Pero cuando Yo solo tengo Que agarrar este aparato Y yo Chicos ¿Cómo está? ¿A qué chico les hablas? Claro No sabe el seguro Embulsando por ahí Claro Aquí Hola mi gente ¿Qué mi gente? Entonces no No conectas Me cuesta mucho Ok Claro He tenido peleas Con Natalie Serias O sea Ya No me ayudas en nada Porque claro Ella viene Grábame amor Que tengo que hacer Un video para tal marca Hola Yaco ¿Pero por qué hablas Como vendedor este? Una rabia por dentro Que te digan Que pareces este Vendedor Te le me acabo Tú de puta madre ¿Cómo se llama este Marco? Marco Antonio Marco Antonio Claro Parece Marco Antonio Y yo digo Oh de amor Una voladera Por dentro Una humillación No siento que estoy hablando así Claro ¿Tú crees que lo estás haciendo De puta madre? Tranquilo Todo bien Puta madre Qué buena Qué buena Ok Ok Es parte de ello Creo Hay gente que ha conectado Muy rápido A mí al comienzo Por ejemplo Conectar con el tema Del contenido En redes sociales Y todo esto Fue como que Mis hijas me hablaban De tu canal en YouTube Y yo decía ¿Para qué voy a hacer Tutorial de qué hijita? Mi amor No Aparte Eso es para poner Tu playlist de música Y ya está Hasta que mis hijas Me enseñaron Todo este monstruo Maravilloso De las redes Pero es cuestión De conectar Sí Yo creo que tengo Que encontrar algo En lo que me sienta cómodo Claro Hablándole a este aparato Totalmente Para poder Ya O no sé Un palo De esto Así un stick Que parezca una cámara Que está muy lejos De que me persiga Sin que yo lo vea Sin que te des cuenta Pero tú mismo te grabas Claro Porque yo digo Claro Todos estos hueones Que hacen sus videos Espontáneos ¿Cómo que espontáneo? Hay un huevo ahí No es espontáneo No me hace así Que en serio Justo estabas caminando Y esa persona Buena gente Que está ahí Te tomó la foto Te la mandó Te he tomado esta foto Te abre tu dedo Eso no es espontáneo Esa hueva me da roche Como mierda Pero es que claro Y tengo que hacer Tengo mis fotos Mirando el horizonte Como un idiota No mirando nada Ok 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 Vamos a la siguiente Para que ya no esté mirando El horizonte Estoy sudando Pero Vámonos Uy Que rico ¿Te identificas Con alguna canción? ¿Cuál? ¿Y por qué? Este es más Más brustercita Anda Que chévere pregunta Uy Se pesaron de pendejo Juan Jalapeño O sea Una canción Que digamos Me representa mediáticamente Es matador de los Cadillacs Porque es la canción Que siempre me pusieron En el programa Pero una canción Que amo Y que me trae Muchos reloces Hay mucha música Que me gusta Pero una que Me vas a entender Cuando te diga El cuál y por qué Se llama Dog Days Are Over De Florence and the Machine Uy Ahí sí me agarraste Pero chueco totalmente Tranquilo La tengo acá Al toca De la mano Pero y por qué Esa canción Porque mira En qué momento De tu vida llegó Hace años Cuando yo quería Estar en la tele Y estaba Luchándola Y por ejemplo Salías tú Mira esta Es hermosa Esa intro me llamó Yo me llamó La vas a tener que escuchar Algún día la vas a tener que escuchar Ya ok Este Quería entrar a la tele Y veía que O sea por ejemplo Me acuerdo que justo En esa época Tú estabas en la pre Ya Este Y yo me acuerdo que había hecho el casting para la pre Y no me quedé Ya Y de pronto entré a America Kids Y me acuerdo que ganaba no sé pues 800 soles Y con esa plata me compré una bicicleta con motor Ya La bicimoto La bicimoto Y me iba por todo el malecón Yéndome al estudio 4 de Barranco A grabar America Kids Que se grababa todos los jueves y viernes me parece Ya Y me iba escuchando esta canción Ok Pensando se llama Dog Days Are Over Los días perros Ya se acabaron Este Y pensaba algún día Puta Se van a acabar los días de perros Algún día Algún día Algún día Algún día Y Pum Pasó todo lo que ha pasado ahora Y ahora justo hace poquito Me fui al cine a ver Guardianes de la Galaxia 3 con mi hijo Ok Y al final de la película La película es increíble Si no la has visto Anda En verdad es bien bonita Este Termina la pela Y ponen esta canción Y todos los personajes Empiezan a bailar Y sentí como Que lo Regresé Hiciste ese flash A ese momento Hace 10 años A mi bicicleta cagándome De miedo de matarme En el malecón con la lluvia En invierno Que me acuerdo Que me acuerdo clarito También que tenía Una casaca de estas Así como De plumas Ya Que me habían regalado Por hacer unas fotos Para la revista Asia Sur Una casaca marca Mistral Ya Que era la única Que tenía que abrigar Para morirme en ese frío En invierno Ok Este Lo que se sentía En ese momento Era bien loco Y lo que se sintió Cuando volví a escuchar Esa canción Después de varios años Fue como Y después de haber vivido Muchas cosas también Se acabaron Claro Esa incertidumbre Que tenías en ese momento Esa inestabilidad Que tenías en ese momento Claro No sabía Como te digo Había dejado el fútbol Ya había dejado la universidad No quería La universidad la aburrida Me aburría No sabía qué hacer Mi papá me volvía loco Me quería matar ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Yo iba buscando Hacía casting Hacía No quedas No quedas Esa es la parte que nadie ve Ahora tú lees comentarios De ¿Por qué le pagan tanto de esto? Sí Oye Qué fácil lo que hacen Brother Me comí Por tazos en la cara Por montones Por montones Este Y bastante tiempo sin comer Sí, claro Y como te digo Tenía que pagar 100 dólares de alquiler Y era ¿De dónde? Mierda saco Claro, claro Comía Habían días que comía En esa época Vivía con un amigo argentino Matías López Que era el encargado De este kiosco de Brahma Y nos habíamos hecho amigos Y comíamos pastel de papa Claro Todos los días Todos los días Pastel de papa Bro Ya me tenía Y cuando teníamos plata Comíamos el chifita De Peset Ya Que ahora el dueño del chifa Willy Me escribe Willy Este Y todos los días 6.50 Me he combinado Con sopita Y con el Y yo gastaba una china más Para que el tallarín Sea con chancho Y no con pollo Y cuando teníamos más presupuesto Nos íbamos al chifa Mi amigo Que estaba en la avenida El ejército Con Salaberry Que era Costaba como 12 lucitas Ese día era Vivian Y además era uno en el día No era que era para en la mañana No, no En la noche era sopa ramen A lo mucho A lo mucho Con tu galleta de soda Y ya está Que loco Pero que paja también Poder tener Ese tiempo De recordar De tener esta retrospectiva De ver como fue el pasado Y de agradecer también el presente Todo el recorrido O sea De hecho que ahora lo que tienes Es gracias a todo el esfuerzo Que tú mismo Has hecho en tu carrera En tu vida O sea los sacrificios Que has tenido que tener Y eso me parece de puta madre Eso es bien paja Sí Es lo caso Porque Y como una canción Te puede llevar A un momento 100% Tan mágico Un olor Una canción Sí, claro Un sabor Cuando sientas picante Me vas a decir Este conchezumal Este es la cucharapita De mierda Ok Ahora sí Padre Debo decirte Que si por aquí Has estado En algunos que te pica En algunos que no te pica Que es probable Aquí sí no creo Realmente Acá yo creo que sí Vas a necesitar Uno que otro De los elementos Que tenemos para calmar Bueno, espero Porque no hemos hecho Ninguna reacción No he tenido ninguna reacción Ok Vamos a ver Sí Chucha A ver Vamos a ver ¿Te han sido infiel? Ufa Pico un poquito Pero No tengo la menor idea Qué bueno Pero cre O sea Hoy Ya Con 40 años Encima Creería Creería que sí No O sea Ah sí ¿Por qué? Porque yo sí Yo he sido infiel Casi toda mi adolescencia O sea Yo he sido una persona Infiel Ajá Por lo tanto Creería que Por el mismo karma Probablemente me hayan sido Un pie Alguna vez Para pagar alguna Que otra facturita Alguna Tengo que Alguna Pero no sé No me enteré No sospeché Pero Tuve una Que sí me enteré Que podría considerarse Una infidelidad O sea Nosotros los hombres Diríamos que no Si es que nosotros Somos el que la cagaba Pero como es al revés Terminé con la chica que estaba Esta es locasa Pero no voy a decir nombre ¿Era la chica locasa O la historia es locasa? La historia es locasa Porque terminamos ¿Cómo me enteré? Es locaso Terminamos Era una relación toxicasa Nos mechábamos Era horrible Ok Terminamos Y habían pasado pues Seis Por ahí una semana Menos de una semana Y yo sueño Tengo una pesadilla Ok Que esta chica Es infiel Con un amigo Que se llama Vamos a ponerle Leonardo Leonardo Ok Y sueño que es Mi ex Esta chica Con la que yo Estaba teniendo algo Con mi amigo Leonardo Y te levantaste mal Me levanté así No sé qué No me acuerdo cómo A los dos días Ella me viene a buscar Y empezamos a hablar Y yo le empiezo a preguntar Por este nombre ¿Qué onda con este hombre? ¿Qué onda con este hombre? Y hasta que al final Me acepta Que había tenido algo Con un amigo de ella No con mi amigo Que se llamaba Leonardo Igual que mi amigo Alucina O sea tienes Y te ha pasado En otros oportunidades Que tienes así Sueños premonitorios Ah sí Un montón Un montón Si a mí también Me pasa esa guay Me pasa un poquito de huelga A mí también No me vacila mucho No me vacila mucho A veces me da un poco de Me asusta Ya no quiero saber Pero un Claro No Prefiero No date este brother Pacto sorpresa Me gusta más Tengo sensaciones Cosas así De pronto Pum Pasa una Sí Ah Eres sensible A la energía Yo también Y me pasa de vueltas Ahorita justo estoy también En todo un tema evolutivo Con eso medio raro Qué locura Pero claro Finalmente Un roncón Porque encima Yo le había dicho Cuéntame No pasa nada Te voy a perdonar Porque igual no estábamos No estábamos Tranquila Y para qué Le dije Te vas Yo vivía con mi hermana Le dije Te vas Te vas Y a mí me había regalado Una amiga Una amiga Me había regalado ¿Te acuerdas de ese teléfono El Samsung 700 El que era así Se abría Ya Que era plateado Y tenía una cámara Que prácticamente para nosotros Era ya Lo último Ya Me lo rompió en dos Así Así Lo abrió Así Eso para que se te rompa el corazón Esa vez yo tuve que llamar A mi mamá por teléfono A decirle que venga de su trabajo Mamá vende tu chamba Y llévatela Porque yo no puedo controlar Esta situación Tóxica a nivel top No podía controlar la situación Y podía acabar en una tragedia Porque tenía una persona Que se desbocaba Y uno sabía cómo reaccionar Y no había nadie Qué palco Ya me encerré en la jata Y la mamá ¿Ya eras popular Y eras conocido? No, nada Ah, bueno Porque eso Podría estar peor todavía Qué locura ¿Y has tenido así Parejas tóxicas? Sí O era única Yo también debo haber sido tóxico Un poquito Porque cuando jalamos Es un poquito de nosotros No, sí De hecho era tóxico Porque yo me acuerdo Que era demasiado celoso Ah, no jodas No te alucino De chivolo era celoso Sí De grande no Pero de chivolo En los 20 Era bien inseguro Creo Era bien celoso Era locaso Sí Sí, era celoso Era bien celoso ¿Y has hecho Tu escandalón así? Claro Oh, yo he tenido mis episodios Claro Feoli Feoli Sí, sí, sí Y mira Que ni siquiera me enteré Que me habían sacado la vuelta O sea, pues he tenido Sí Pero ahora no Ahora no, bro Pero no Ahora He aprendido Que en verdad Ya Si te la quieren hacer Te la hacen Y en verdad Si te la están haciendo Es mejor que te hagas el huevón Y sigas de frente Nomás Porque, bro Joder Qué O sea Ahora ¿Perdonarías una infidelidad Así achorada? No, no, no No podría Porque Viviría en constante inseguridad Sí Y no sé Si quisiera que me perdonen también No sé Uy, qué jodido ¿No? Porque Siempre puede ser que estés también Perdonado pero juzgado eternamente Y Sí, ¿no? Viviendo con un poco en el shame En la vergüenza Y no, y de repente que cualquier cosita que hagas Te lo puedan volver a sacar Y te lo pueden O sea, es algo que se puede Y también sentir que ella puede pensar Que ahora tiene carta libre Para hacerte la misma Pero oye Me lo hiciste una vez, brother Sí, pues Sí Entonces creo que ya Mucha incertidumbre Exacto Se rompe una hueá Que nos va a quitar eso De lo que hablábamos Que es la paz No, totalmente Por supuesto Entonces No sé Hay que valorar muchísimo más Antes de cagarla Creo yo Porque a veces Es como que Te calientas mucho Y a veces la cabeza Creemos pensar Que la cabeza puede más Pero en realidad Es cuestión de Yo creo que también Tienes que ver esa Con madurez Y con el ego del hombre De pensar que Esto es que si la hago No me van a pescar Exacto Es una cagarita No pasa nada Chucha se va a enterar ¿Quién se va a enterar? Sí Alucina que ves eso Pero yo Después de todas Las que me han pasado De lo que he vivido Ya yo Ese miedo Ese Oye, escúchame Quiero hablar contigo Este ¿Dónde haces? Tú El sábado Tú me dijiste Una diarrea Ya me hice pichilla Ya me hice pichilla El estómago sonando Se fue No Y empieza a sudarme En las manos Yo no quiero volver A sentir esa agua Nunca más en mi vida Es que claro Te entiendo perfectamente Porque lo he pasado Y de hecho Y esto lo he hablado Muchas veces La paz que yo tengo Hoy en día De dejar mi teléfono Y que mis hijas Mi mujer sepan La clave Y se lo lleven Y lo traigan Y entren Y publiquen Y hagan lo que quiera Esa paz No la pongo No tiene precio No tiene precio Por nada Del mundo Y mira que vivimos En una época Bien pendeja De redes sociales Que Te mandan Cualquier huevada Yo ni abro No yo tampoco Esos mensajes Que llegan así Les tengo miedo Porque Que foto es esta No yo ya no Ya sé Ya quienes además Son las personas Que mandan ese tipo De fotos Ya no Ya para que hermano Ya para que Ok Listo Y ya lo veo Que están bastante tranquilos No le he picado tanto Ya nos quedan solamente dos Vamos bien Vamos bien Ok Métele con amor ¿Cómo fue tu primera vez? No que buena Pero me acuerdo clarito Con mi hermano Tenía 15 años creo 14 o 15 Ok Curiosamente Si Todo se inicia En un partido De eliminatoria De Perú Paraguay Me parece Ya Fue en un partido De eliminatoria Pero no me acuerdo Tendría que calcular En qué eliminatoria Y ver quién fue Porque a lo mejor Fue en eliminatoria En la casa de un amigo A la vuelta de la casa De mi abuela En San Isidro Ya Y vimos todos el partido Y invitaron a una chica También como de mi edad Y no sé cómo Chapamos todo Y terminamos ¿No? Pum 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 En un paletín En un paletín Ahí no Ok Spiderman Cositas así Ok Y quedamos Para vernos En el cumpleaños Del mismo amigo Que era dos o tres días después Ok Ya ahí vino La flaque Y ya Fue mi primera vez Pero eran contemporáneos Sí Y ya creo que era un año mayor que yo Ah bueno Eran contemporáneos Ah Ok Mira fíjate Porque generalmente Cada vez que he hecho esta pregunta La mayoría me dice No Con mujeres mayores O con gente mayor Claro Muy pocos me han dicho Con Y te acuerdas del momento Sí Claro Yo no me acuerdo Me acuerdo todo Te voy a contar una No me acuerdo de nada Me acuerdo que ensucié la sábana Y que la tuve que mandar a la lavandería Y tenía 14 años Mi amigo Mi hijo Conchetum Lave esta huevada Me ha suciado toda mi cama Conchetum De puta Volví Y de donde mierda Sacaba plata yo para lavandería Claro Claro O sea Tuviste que lavar la Tuve que mandar No La mandé a la lavandería Y pedí propina Para abuelo Te lavo el carro Te lavo el carro Y dame 5 soles Para pagar esa mierda Y volviste a ver a la flaca No O solamente fue eso No A lo final que no Raro Creo que ella Creo que ella también Quería dejar de ser virgen Con alguien Ya mismo Ah ella también Claro Porque tampoco es que teníamos química Como que nos enamoramos Nada Solamente como que ese día del tono Y de ahí quedamos para la siguiente vez Y ya Y creo que ella también Medio que la perdió conmigo Por las huellas digitales Que dejamos en la sala Ah ok Ok Este Ah entonces fue simplemente Una cosa de Y que locura De hecho que yo si me he puesto a pensar eso Ya con los años Si hubiese sabido Todo lo que sé Ahora En ese entonces Como yo hubiese Cuidado esa primera vez Si claro O sea Como hubiese realmente elegido a la persona Correcta Porque te asustó tu primera vez No te gustó Fue como traumática No no fue traumática Pero fue como O sea Una persona que ni conocía Fue al Traca traca Y fue como que Yo si Soy de la época Yo más bien para eso Si creo que soy bastante más animal E instintivo Y pienso que A esa edad A los 15 años Brother No me iba a esperar Ningún tipo de romance Yo ya quería saber Que se sentía esa huevada Si claro No yo a los 15 años Ya estaba con mujer Y viviendo con ella Jala Joder Que tal precojo Si digamos que Lo que yo te estoy contando Fue como a los 13 No Pero ya a los 15 Mucho más niño A los 15 A los 15 ya eres A los 15 ya todo es calentura Brother Si no Claro Yo en el colegio me volvía loco Con las faldas escolares Eso por ejemplo Es algo que no haría O sea Si supiera Si hubiese sabido Lo que sea ahora Vivir con una mujer A los 15 años Hermano Una locura Una locura O sea Terrible Fue una bonita experiencia Obviamente Pero creo que Debí yo de vivir La adolescencia Y no estar preocupado En mujer Y en trabajo Y en Y por qué Qué loco A los 15 años Sí Sí Bueno Meo Coca-Cola Pero bueno Ok Ok Listo Ya vamos Mira A la última Uf Esta sí me picó Me he hecho el huevón Ah sí Vamos Juanfe Sí me he hecho el huevón Un rato Vamos Juanfe Tienes que darle un sas ¿Has hecho sexting? Ufa Aunque en nuestra época Mejor ganar novia Todavía Habla 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 Pero se ha aguantado muy bien Además Como tengo este tema De estar un poco así Medio loco Ajá Me reté a mí mismo Ok Dije esta huevón Así me pique No voy a tomar agua Hasta la última Concha de madre Ah He estado así No has tomado nada ¿Verdad? Hasta la última bro Ok Te respondo Y después lloro Te respondo y de ahí lloro No Nunca No me No me vacila Creo que soy Así después de todo lo que te hablo Así creo que soy de algo pudoroso No le encuentro el feeling A verme tolaca Mañas Ok Bueno Y bueno Es cuestión también de feeling Pero nunca ha sido por ejemplo De mandarle a alguna flaca O a tu mujer Ya casada Una fotito Ey Pimpollo No brother Aquí estamos Por ejemplo Mira Para que de repente con esto me vas a entender En la época cuando yo era chivolo 15, 16 Ajá La época de la Manuela Ok Yo no era tan manuelero como mis amigos No joda En serio Mis amigos eran de ver pornos De comprar sus películas Claro, claro A mí no me vacilaba esa huevada de ver películas brother Porque prefería ir a la calle a buscar a alguien con quien de verdad meterle No En serio Es que bueno Y a qué edad conociste a Manuela A qué edad conociste a Manuela A los 14 Por ahí Viejo Viejo Ya viejo Sí claro Me daba flojera O sea la primera vez Ok Es larga P brother Sí claro Claro Obvio Mañas Para saber que esa vaina va a pasar Claro Y yo me aburrí Y decía Puta Creo que todavía no estoy preparado Esta hueva No claro Obviamente Yo creo que eso fue lo que me Hasta que hablando con mi mejor amigo en el cole El huevo me dijo No huevo Oñaco Es un ratazo La primera es un ratazo Claro Claro Ya bueno Le dije A la mierda Voy a invertir en el ratazo A ver si es verdad Si este oñá A ver si funciona Claro Yo creo que este Yo viví con Con mucho tiempo con mis primos Que eran mayores Y eran mañosas Esos eran pero mañosas Tenían las tarjetas Los almanaques Con las calatas Que le soplaba Le frotabas Desde la ropa interior Y pase Claro La mierda Y la gente del barrio también Pues super mañoso Nosotros nos juntábamos todos En la casa de Ali Y el papá de Ali pues tenía las películas Este No por en BH Regalado Todo el barrio completo Ahí en la casa Claro Todos mis amigos iban a Aramburú A comprar esas pelas La venían en Aramburú Con la Bia Express ahí Diez añitos Ocho, nueve añitos Y no salía nada No era solamente el calambrito Nomás Pero digamos que eres más pudoroso Más tranquilo en ese aspecto Sí Para mí la hueá es física Pero brother Sí, claro No, totalmente Nada Sí, sí, sí Claro Pajas mentales Para eso me espero brother Y cuando te vea Te parto como un queso Mañana Ah, ok Ah, ok Mira Beto Divertido Pudoroso Y talentoso Yaco Eskenazi con nosotros Fuerte las palmas Ya ha pasado los ocho niveles Pero así es Fresquito, fresquito Papi Creo que los últimos dos Te han picado Este El último Este no Este lo pasé normal Pero este sí me picó Ok, ok Ok De acá nosotros nos vamos directamente A Premium Porque todavía tenemos una Aquí otra preguntita para hacerle Pero muchísimas gracias Papito Lindo por estar aquí De nada Gracias por tomarte el tiempo De venir a grabar Y sobre todo De venir a comer este picante Que no ha sido tan picante para él No, no, gracias a ti Y de verdad eres Eres parte de esos Referentes que veía Como te digo En algún momento de mi vida Decía Yo también quiero estar ahí Yo también puedo estar ahí Y de verdad que Siempre has derrochado Un huevo de talento Gracias hermano De ti desde el teatro Desde el teatro Y yo decía Y es verdad lo que dices Creo que Fuiste un niño viejo siempre O sea Ahora con lo que Con lo que he conocido de ti ahorita De esto que me cuentas De los diez Diez, doce Sí, claro Claro, a los quince Ya tenías que estar viviendo Con tu culito Exactamente Te felicito Gracias hermano Muchísimas gracias hermano Gracias por esa buena vibra Y ya saben que lo tienen que seguir En todas sus redes sociales Por supuesto Y irse directamente a Premium Que ahí nos encontramos Ya saben que por cinco soles Pueden disfrutar de todo el contenido Que subimos todo el mes Completito de preguntas Y de por algo Nosotros nos encontramos La próxima semana El lunes en Por Algo Pasan las cosas Y el próximo jueves En Preguntas que Arden Que tus recuerdos Siempre te roben una sonrisa Paz y amor siempre Chau ¿Has hecho realidad Alguna fantasía sexual? Soy picao ¿Alguna vez te han pedido Que te disfraces de policía? ¿De bombero? Si me dices Natalie Que me disfraces de bombero Me disfrazo de... Ah, no tiene rollo No, bueno Me disfrazo de lo que me... Claro Yo juego O sea, de que juego Juego lo que sea Pero no No es algo que viva en mí Como condición Para estar feliz En el aspecto sexual ¿No? Por ejemplo ¿Qué haces si Natalie Viene mañana y te dice Jaco Quiero probar algo Vamos a incluir Un juguete sexual Pero No precisamente Para ella Para mí Está güey